Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca mayoró mi espada. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Que a otros descanse. Amor que quiera. José, una de las fiestas patronales más importantes de Santiago del Estero se dio aquí en Quimilí. Hoy la gente ha dado una muestra de fe importante, ¿no? Exactamente así. Como todos los años la gente ha demostrado un cariño, un amor, una fe inquebrantable a nuestra patrona Santa Rosa de Lima. Y este año hemos tenido un acontamiento muy especial con el tiempo, con este maravilloso núcleo de gente de Quimilí que ha concurrido masivamente a nuestro día de la patrona de Quimilí. Sin duda que junto a la familia llegar a saludar, pero también a pedir y agradecerle también a la patrona del pueblo, ¿no? Por supuesto que eso siempre, digamos, es una necesidad en el ser humano, ¿no? Agradecer y pedir también por nuestras necesidades. Y creo que todo lo hemos hecho con mucha fe y esperanza. Señor, me has mirado a los ojos. Tenemos que llegar a darle la gracia a Dios que nos da la salud y todo. Un marco de público realmente impresionante en este día de la Virgen, ¿no? Sí, bien impresionantes. A todo momento tenemos que estar con eso, con todo lo que está ocurriendo aquí. Sí, muy lindo hoy. Los días están muy hermosos. Toda la gente que ha venido ha visto. Vemos que mucha gente viene junto a toda la familia para pedir, agradecer y saludar a la Virgen. Sí, más para agradecer por la salud de cada uno, por la familia también. Sí, muy contenta todos los años a la procesión y la misa. Muy contenta, muy contenta por todo. Vemos que un gran número de quimilenses se ha llegado a saludarla, a pedirle y agradecerle también. Sí, es cierto. Muchísimos fieles a pedir, a agradecer. Una fiesta como la que la patrona de Quimilí se merecía, ¿no? Sí, la verdad, bello todo lo que se trabajó, todo, ¿viste? Entonces la gente respondió todo. Y entonces estamos contentos por todo aquello que la gente se está acercando a la Iglesia, que muchas veces se alejaron por alguna cosa, ¿viste? Pero bueno, ahora se están nuevamente acercando a la Iglesia y eso es lo lindo, porque la Iglesia ayuda mucho. Jesús es todo para nosotros, la Virgen, la Madre, ¿viste? Entonces nos tenemos que acercar siempre a la Iglesia y estar unidos como hermanos, porque Dios nos mandó así para estar siempre unidos. Sabemos del trabajo previo que ha llevado adelante usted y un grupo de personas, bueno, para la organización de esto que ha salido realmente maravilloso, ¿no? Maravilloso. Por eso te digo, por la razón de que la gente responde bien, ¿viste? Porque yo me acerco, saludo a la gente y digo, bueno, por tal X cosa ando, y me dicen, sí, 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 entonces está todo ahí, servido como en bandeja, como se dice el dicho. Así que bueno, y eso es lo agradecimiento de uno que puede darle a aquella persona que te está dando, con todo el corazón, ¿viste? Entonces es lindo acercarse a cada uno, hablarlos y que te escuchen y vos también escuchar al otro, lo que te quiere decir, lo que te quiere contar y todas esas cosas, ¿viste? Es muy lindo. Por eso digo yo, la Iglesia es hermosa, es bella. Muchas veces la gente dice, no, porque de la Iglesia esto y este otro, no, no lo crean, no es así, porque hay gente que es maravillosa dentro de la Iglesia. Una cosa bellísima, realmente es conmovedor cuando uno ve mamás con niños en los cochecitos, trayendo a los chiquitos, cuando les contaba el otro día, acercándolo a la imagen, a las escuelas, los chiquitos la abrazaban, la besaban, le decían cosas tan sencillas, pero conmovedoras. Uno no puede más que rendirse y decir, qué maravilla que son los que entregaron su vida por Dios, ¿no? Y siguen vivos y siguen atrayendo a tantas personas hacia ellos. Sí. Usted lo mencionaba cuando invitábamos a la nota, una mujer joven que soñaba con ser misionera, hoy está presente en cada rincón de quienes creemos en Dios. Exactamente, disfrutando de que la misión se está viendo, se está tocando con las manos, escuchando con los testimonios lindos, ¿no? Realmente es una gran misionera. Bueno, ha sido un poquito la fiesta que esperaban desde la organización, porque desde cada rincón de Quimilí ha habido alguien que ha venido a visitar y a saludar a la Virgen. Sí, sí. Y también es conmovedor ver la gente que ha venido de lejos, de Roversi, de Girardet, estaban de Otumpa. La verdad que es espléndido, ¿no? No tiene nombre. Es para agradecer nada más. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes también, ¿eh? Hasta pronto. Amigo bueno, que así te llaman. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca.